Música Bendiciones, Dios les bendiga amados hermanos Gracias por estar con nosotros conectados siempre En lo que estamos haciendo, en los videos que grabamos Lógicamente yo sé que ahorita estamos compartiéndole esto a través de las redes sociales A través de Youtube, queremos hablar un tema muy interesante Y es la serie que estamos compartiendo acerca de mi interior Es un tema o es una serie muy impresionante Porque sabemos que cada uno de nosotros peleamos con algo en nuestro interior Que siempre estamos batallando, que siempre estamos luchando con eso No nos quedamos, siempre hay algo Siempre, cada persona, cada ser humano tiene algo en su interior que está peleando Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy Un video que queremos regalarle de parte de Dios Y el tema de hoy vamos a hablar acerca de la malicia Y vamos a hablar en 1 Samuel capítulo 2 En los versículos 12 y 13 Uno o dos versículos ¿Amén? ¿Lo lees o lo lees? Tú lo lees porque Dice, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los hijos de Lee eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio Venía al criado del sacerdote mientras se cocía la carne Trayendo en su mano un garfio de tres dientes Y lo metía al perol y en la olla y en el caldero y en la marmita Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí De esta manera hacían con todo, con todo israelita que venía así Amén Muy impresionante amados hermanos Lo que estamos hablando acerca de mi interior Hay otros capítulos, otros versículos más Que podíamos haber leído hasta el versículo 17 Pero algo que me daba mucho la atención a mí en estos versículos Es de que dice que los hijos de Lee No era cualquier persona, no era cualquier familia Eran personas que estaban conectados directamente en el sacerdocio Estaban metidos, estaban conectados lo que es en el altar Lo que es en la búsqueda de Dios O sea fueron personas escogidas para estar ahí Entonces es muy impresionante esto que nosotros estamos hablando el día de hoy Acerca de mi interior Como les hablaba al principio es la malicia A mí se me hace muy interesante de ese tema Es algo que un aprendizaje para todos los que están sirviendo en cada una de sus iglesias Que se están sirviendo al Señor Es de no descuidarse de esas obligaciones que Dios ha impartido a sus vidas Porque eso es lo que hicieron los hijos de Lee Que ellos se descuidaron y le faltaron el respeto al Señor No honraron la presencia, no honraron el templo En donde ellos tuvieron esas obligaciones sacerdotales En ese caso Dios los castigó Y como dice la palabra que el pecado guía el resultado es la muerte Me llama mucho la atención Que dice que los hijos de Lee eran hombres impíos Y no tenían conocimiento de Dios Muy interesante esto Como es posible que ellos viviendo en el altar Siendo una familia sacerdotal Siendo una casa de sacerdotes No tener conocimiento de Dios Me llama mucho la atención Eso que no tengan conocimiento de Dios Como es posible eso Hay algo que me llama mucho la atención Y quiero compartir esto Muy interesante para mí Dice que en ese tiempo la voz de Dios O la palabra de Jehová Escaciaba Muy interesante Escaciaba la voz de Dios Pero de repente apareció un jovencito De repente apareció un niño ahí Que lo fueron a llevar y lo llevaron al altar El profeta Samuel Cuando Samuel crecía y crecía Dice que él escuchó la voz de Dios Pero él pensaba que era el sacerdote de Lee El papá de los muchachos Pensaba que él era el que lo llamaba Pero lógicamente no era él El sacerdote de Lee le dice ¿Sabes qué? Ve y dile No pues Habla que tu siervo escucha Porque en realidad era Dios el que estaba hablando No era el sacerdote que le estaba hablando a Samuel Sino que era Dios Pero me da mucho la atención Porque muchos podemos hablar Oh es que Lee Lee tuvo la revelación y tuvo muchas cosas No, no es que tuvo la revelación Lo que tenía era experiencia Porque si la palabra faltaba en ese tiempo Si los hijos o él como sacerdote No le importaba lo que los hijos estaban haciendo Es muy interesante ¿Cómo es posible que él no le va a importar? O sea, él no tenía una conexión con Dios también Lee no estaba conectado con Dios Estaba separado Pero lo que pasa ahí es la experiencia La experiencia es importante Podemos obtener experiencia En nuestra vida Con los años que vas pasando Vas a tener experiencia Lo que Lee tenía era experiencia No tenía revelación No tenía ni comunicación Ni conexión con Dios ¿Si me entiendes? Él lo que tenía que era experiencia Él sabía que Dios era el que hablaba así Por eso es que le dijo al joven Ve y dile que es Dios Ahora Muchos podemos decir No es que Lee tuvo la revelación No, no es eso Sino que él tenía experiencia Porque en ese tiempo La voz escaseaba Pero la voz En la que estaba escuchando Era el profeta Samuel Es porque No importa En qué situación se esté viviendo Los hijos Estaban Dentro de su interior Tenían malicia Porque si ustedes Amados hermanos Leen los demás versículos Ustedes se van a dar cuenta Que agarraban las ofrendas Hay un versículo Que me da mucho la atención Que dice que ellos Menospreciaban la ofrenda Mira Dice el versículo 17 Era pues muy grande Delante de Jehová El pecado de los jóvenes Porque los hombres Menospreciaban las ofrendas De Jehová Imagínate Menospreciaban la ofrenda a Dios O sea la malicia Que habían estos jóvenes La malicia que habían Los hombres Era muy grande en ese tiempo Pero siempre y sencillamente Porque la voz De Dios Escaseaba Porque no había Palabra de Dios ¿Cómo? ¿Por qué no hay palabra de Dios? Porque no hay relación Porque no hay comunicación Porque no hay Un momento De tu decidas Querer buscar esa voz Entonces Todos nosotros Peleamos con algo En nuestro interior Tratemos la manera De poder salir adelante Con eso Tratemos la manera Sí Y al final Como vemos en la palabra Que ellos Los hijos de Elí Perdieron ese llamado Perdieron esa bendición A través de la familia Y Dios dice En su palabra Que Bien va a levantar a otro Y ese fue el profeta Samuel Que va a ser A alguien más Que va a ser Va a ser Una persona Que va a ir A través de las cosas Del Señor Amados hermanos Que están ahí Que van a ver este video Que están conectados Con la serie En mi interior Quiero decirles Que cada uno de nosotros Tenemos esa responsabilidad De que dentro de nosotros Peleamos con el apóstol Pablo Todos tienen algo Que están peleando Dentro de ellos Pero estos muchachos Era muy Era Ya no era 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 algo más difícil Si me entiendes Porque ya no les importaba Lo que Dios estaba pensando Sí Sino que era la malicia Dentro de ellos Trabajando en sí O sea ya Ya no les importaba Las ofrendas Ya no respetaban Había mucha vulgaridad En el altar Había muchas cosas ahí Que estos muchachos Estaban haciendo Los hijos del sacerdote Entonces el Señor Como tú dijiste Si ellos no están listos Iba a levantar a alguien más Estaba levantando El profeta Samuel Si me entiendes Porque Dios así es En una ocasión Cuando el apóstol Pedro No se puso a dirigir Hasta Guiarse hasta los gentiles Dios tuvo que levantar Al apóstol Pablo Porque Dios siempre Va a levantar a alguien Siempre Cuando alguien este No quiere No quiere esto O otro hacerlo Dios siempre lo va a levantar Pero tengamos cuidado Con lo que tú estás peleando Porque puede ser pecado Si me entiendes Todo puede Todo es pecado en realidad Sí Pero a veces hay cosas Dentro de nosotros Que son puestas Porque necesitamos tenerla todavía Cuando el apóstol Pablo dijo Quítame el aguijón No bástate mi gracia O sea Si te lo quito Te puedes perder Entonces sigue peleando con eso Pero hay otras cosas Hay otras cosas En nuestro interior Que pueden ser pecado ¿Quieren eso? Y a veces Una vez de decirle Quítame el pecado No quiere No Ay déjamelo ahí Que quiero seguir sufriendo Porque si no me aparto No Dile a Dios Límpiame Quítame el pecado Quítame el pecado Quítame esto Sí Porque es interesante saber Amados hermanos Dios me los bendiga Gracias por estar Ahí conectado Viendo este video Espero que sea de mucha bendición Y cualquier cosa Que está dentro de usted Cualquier pecado Que está atándolo Que está deteniendo El buscar de Dios Y el salir adelante Pídale a Dios Ahí donde está Doble su rodilla Y dígale Señor Quítame esto Sácame esto No quiero ser igual Ya no quiero tener esto En mi vida En mi interior Yo sé que Cuando las cosas Están en el interior Uno sufre Porque no se las cuenta A nadie Uno mismo sufre Y vienen muchos ataques Muchos ataques Muchos ataques Y uno tiene que tener Mucho cuidado Así que amados hermanos Si usted está sufriendo Con eso Dígale a Dios Quítamelo Quítamelo Porque ya no lo aguanto Así que bendiciones Dios me los bendiga Gracias por estar con nosotros En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video